Con un aumento de participación del 12% respecto a años anteriores, la Autoridad Portuaria de Huelva ha celebrado el acto en el que 176 proyectos se han beneficiado de la convocatoria Porto-Ciudad, asociaciones sin ánimo de lucro que con estos patrocinios ven sufragadas muchas de sus necesidades. 176 colectivos que se van a ver beneficiados de estas ayudas, un 12% más que el año pasado, una cantidad importantísima que además ha crecido este año también, 230.000 euros, cantidad importante también, y bueno, creemos que esa iniciativa no se puede perder, esa iniciativa la tenemos que apoyar y entre todos aunar para que se siga manteniendo. Poner la ciudad de cara al puerto creo que es fundamental para el desarrollo de Huelva y esto también va a influir por supuesto en el desarrollo de toda la provincia, así que por nuestra parte pues estamos aquí haciendo un apoyo institucional a todas estas acciones porque entendemos que son más que necesarias. Un trabajo muy minucioso donde son muchos los que se presentan y hemos dado en total al 94% de todas las entidades que se han presentado a esta convocatoria, el 94% tiene también su premio y su recompensa al proyecto. Son 230.000 euros los que aportamos desde el puerto de Huelva a todas estas entidades y hemos pasado el año pasado de 157 entidades a 176, además creo que es muy bien repartida. Se destinan un total de 230.000 euros y de todas las solicitudes recibidas se han atendido el 94,6% y va destinado a proyectos de ámbito social, deportivo o cultural, principalmente de Huelva capital y palos de la frontera, pero con algunos de otras partes de la provincia. Qué bien, qué bueno que el puerto haya tenido, tenga, ha tenido durante mucho tiempo y sigue teniendo, tenga y cada vez espero que lo haga mejor, en el sentido que sea más, porque algunos de las asociaciones dicen, es que me han dado 2.000, 3.000, 4.000, espero que sea más en ese sentido. Qué bien que haga esto y qué bien que todas las administraciones nos concienciemos en que es necesario repercutir toda la labor, todo el trabajo, todos los beneficios en favor de los ciudadanos. Sin ellos no podríamos llegar al corazón de los problemas de la ciudad, de ahí la importancia de la colaboración público-privada. Quiero también agradecer a estos colectivos el trabajo tan importante que están desarrollando. Una convocatoria que ayuda durante el año a 176 proyectos y que se convierte en una forma más de trabajar en el acercamiento del puerto a la ciudad.